Shalom mis amados hermanos y bienvenidos a nuestra Parashat Gashahua, a la porción de la semana. Bueno, estamos en Sefer Bereshit y vamos avanzando. Hoy día nos toca la Parashat Vayesh Lach. Así que vamos a compartir la pantalla para poder hacer el estudio. Listo, vamos a ponerlo en toda la pantalla. Ok, ahora sí, esto ya lo voy a poner acá abajo. Vamos a hacer que se va esto. Listo, ok. Parashat Vayesh Lach. En esta clase vamos a estudiar un poco de cómo es que Yaacov vino a ser Israel. Porque se le llamó Israel, ok. Así que yo sé que todos dirán, ah, bueno, pues lo queremos al final, ¿no? Pero hay una implicación para lo que vemos en las escrituras. Lo que pasa es que a veces nosotros nos demoramos un poquito en poder captarlo. Entonces, tenemos que ir y ver, por eso, en contexto. Los contextos son tan importantes y la repetición de palabras es algo que nos ayuda muchísimo, ¿ok? Algo que se conoce como intertextualidad. O sea, que eso es lo que nos ayuda a nosotros poder, pues, entender todo. Déjenme un poquito que está un poco, estoy chueca con la pantalla. Ok, bueno, entonces. En la parasha de esta semana, el nombre de Yaacov, o sea, de Jacob, cambia de Yaacov a Israel. Yaacov es un nombre que recibe y que tiene que ver con que se agarra de Alekev. Ekev, que significa el talón, y efectivamente se sujeta al talón de Asaf en su nacimiento. O sea, cuando está saliendo el diente materno. Después de esta extraña lucha con un hombre no identificado en mitad de la noche, este hombre, que bien podría ser un ángel, que obviamente, le dice a Yaacov, que ya no se llamará Yaacov, que se va a llamar Israel, porque luchó con Hashem y con el hombre y venció. Entonces, encontramos, en nuestras Biblias, se encuentran el verso 28, en el hebreo, ustedes lo van a encontrar en el 29, dice así. Va Yomer, y le dijo, Lo Yaacov, llamar Ot Shimcha, no más se llamará tu nombre Yaacov. Ki'im Yisrael, pero será porque será Yisrael. Ki'zarita im Elohim ve'im Anashim betuhal. Ok, betuhal. Ok, porque has luchado, ok. Que has luchado, y Sarita, y el Elohim ve'im Anashim, con Elohim, con los hombres, y has tu jales podido. Ok, no es que has ganado, sino que es haber podido. Entonces, pero, ¿por qué es tan importante que Yaacov cambie de nombre? ¿Y cuál es el significado de este nuevo nombre? Ok, si vamos al principio, al nombre original de Yaacov, o sea, cuando recién se le llamó así, Encontramos algo interesante. Rebeca está embarazada de mellizos, ok. El primero sale rojo, rubicundo, peludo, y dice así. Va Yet Se Harishon Admoni Kulo Ke Adedet Sear. Ok, ¿qué cosa dice? Ve y salió el primero, Admoni es todo rojo, Kulo es todo, Ke Adedet Sear. Como un manto de pelo, digamos, de lo que es. Va Yikra Shemó Esab. Y llamaron su nombre Esab. Ok, y llamaron su nombre Esab. Pero después salió su hermano, el verso siguiente, dice así. Y después de eso, salió su hermano, ok. Y que es sujetando con su mano el talón de Esab. Como ven, acá la palabra es Ba'akov, en el talón, ok. Ahí está, ahí bien claro la raíz del nombre Yaacov, ok. Ba'kev, Ba'kev, que es talón, ok. El talón de Esab. Va Yikra Shemó Yagakov, ok. Y llamaron su nombre Jacob. Entonces, Esab más tarde, cuando es engañado por Jacob, este se hace pasar por él y obtiene de su padre las bendiciones destinadas a Esab. Esab grita. Vamos a ver, 27.36, vamos a ver cómo está el español, y después vamos a ver, en verdad, cómo lo vemos en el hebreo. Hay veces cuando son largos, sí hay interesante verlos en el español y en el hebreo. Entonces dice, estamos 27.36, y dijo, Bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se alzó con mi progenitura y mira, ahora ha tomado mi bendición y añadió, ¿No has reservado una bendición para mí? Entonces, Ba'yomber, y dijo, ¿Quién? ¿Quién está diciendo Esab? ¿Hají Karab Shemó Yagov? ¿No fue por eso que llamaron su nombre Yaacov? Dice, y mira lo que dice así. Ba'ya que vení, sepa a mí. Ba'ya que vení, sepa a mí. Ba'ya que vení, este, esta, dos veces. Entonces, el ya que vení, ¿Ok? Es lo que acá lo están traduciendo como, como lo que estamos viendo aquí. Ya me ha engañado, ¿No? O ha suplantado. La palabra es suplantar. ¿Ok? Dice, estas dos veces. Es mejor a ti. Ojalakaj. Mi, 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 mi primogenitura la tomó. Vejiné atalakaj. Virjati. Y ahora, he aquí, ha tomado mi bendición. Ba'yomber. Halo. Asaltali. Verajá. ¿Acaso no tienes para mí una bendición? Le dice a su padre. Entonces, lo que hay en mente acá, sabemos que él está acá mintiendo. Porque, obviamente, este, Jacob no le engañó la primera vez. Porque la primera vez, cuando le vendió la primogenitura, no fue ningún engaño. Fue un, este, una transacción que hizo que le vendió su primogenitura, este, ¿Cómo se llama? Porque era un carnal. Por eso, roja, dame eso rojo, que me estoy muriendo. Quiero tragar, todavía dice que eso rojo. ¿Ok? Entonces, seguimos. ¿Qué significa exactamente esa palabra yakveni? Yakveni que, este, suplantado, que no han traducido. ¿Porque me, porque me engañó dos veces? Esa podría querer decir en el sentido de truco. En lugar de enfrentarse a mí, no vino y te dijo, papá, me gustaría recibir esta bendición. Si lo que fingió ser yo. Pero, si piensas en un talón, ¿qué define visualmente un talón? Es una parte del cuerpo que gira, no es recta. Entonces, no fue recto conmigo. Primero tomó mi primogenitura y ahora tomó mi bendición. Esa es la clave de poder entender por qué lo están llamando así. ¿Ok? Que no ha sido recto, que curvado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es la palabra. Cuando tiene la palabra, este, usa esta palabra yakveni, que tiene el talón. El talón es algo curvo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. No ha sido recto conmigo. ¿Ok? Ha sido curvo. Tomó mi primogenitura y ahora tomó mi bendición. ¿Ok? Entonces. Y la verdad es que no es solo que Yaacov tratara a su hermano de forma tortuosa. Incluso cuando Yaacov trata con Hashem, al principio de su vida, hay una cualidad tortosa. El primer encuentro entre Yaacov y Hashem tiene lugar al principio de Parashah Bayesé, que vimos la clase pasada, cuando huye de Zab. ¿Qué quiere? Matarlo. Pero a ver si lo lindo que vimos en el Parashah pasada, de verdad, la intención de Zab, que como pareciera de verdad que se dio cuenta. Bueno, si no han visto, están viendo este video, no han visto la de pasada, tiene que ver la pasada porque ahí está la continuación, así que tiene que verla. Entonces dice, se detiene, tiene un sueño y en ese sueño hay ángeles subiendo y bajando de una escalera y Hashem se le aparece. Vamos a leer 28, 13, 15. Dice así. Y aquí Hashem estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy Hashem, el ojín de tu padre, Abraham y el ojín de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Y a tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y hacia el neer. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Ok? Ok, qué linda, qué linda promesa. ¿Pero qué está pasando con Jacob? Hashem acaba de hacer una promesa directa a Jacob. Cuando alguien te hace una promesa directa, puedes actuar de dos maneras. Una cosa que puedes hacer es aceptar directamente la promesa. Si se trata de otra persona, puedes mirarle a los ojos y decirle, gracias. Y esa aceptación sella la promesa. Pero hay otra forma de señalar una promesa, una forma más indirecta. En lugar de aceptar la promesa, puedes tratar de cerrarla o darle vueltas al asunto. ¿Qué incentivos puedo crear para que tengas más probabilidades de cumplir esta promesa? Es una forma indirecta de encerrarlos en la promesa. Y de hecho, es la que Jacob parece elegir. O sea, que él no acepta. Si lo que es lo que le dice, miren, 20-22, dice así. Y Jacob hizo un voto solemne diciendo, Si el Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando y me diera pan para comer y vestido para vestir. Y yo volviera en paz a la casa de mi padre y Hashem llegara a ser mi Elohim. ¿Ok? Dice, entonces esta piedra que he puesto como estela será casa del Elohim. Y de todo lo que me den, de seguro apartaré el diezmo para ti. ¿Cómo que está diciendo aquí? Hice un voto solemne. Si el Elohim estuviera conmigo y me daría eso. ¿No ha escuchado bien la promesa que le ha dicho? No, vamos a volverla a leer. Vamos a volverla a leer. Le dice, y aquí Hashem estaba a pie. Sobre él le dijo, yo soy Hashem. El Elohim, tu padre, tu Dios, Abraham, Isaac, la tierra sobre la que estás tendido, te daré a ti, a tu descendencia. Y serás como el pueblo de la tierra, te tenderás al mar, tatatá. Y en ti serán benditas todas naciones. De aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra, pues no dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. O sea, esa es la promesa que le ha dicho el Elohim. ¿Y eso es lo que él le responde? Sí, sí, me diera, sí, esto. Medio tortuosa su respuesta. Ok, sí, en verdad Hashem está conmigo. De hecho, me cuidan este camino que estoy recorriendo. Me da pan, me da ropa para vestir y me llevan de vuelta en paz a la casa de mi padre. O sea, es como si todas estas cosas se amontonaran. Entonces esto es lo que haré. Haré esto por Hashem. Le haré la décima parte de todo lo que tengo. Así que incluso aquí Yaacov está solicitando una especie de respuesta indirecta con los hombres. Una respuesta indirecta con Hashem. Es el talón curvo de Yaacov. Pero más adelante en la vida de Yaacov, todo eso parece cambiar. Porque acá no está siendo recto con el Elohim. Está yendo por curvándose. Porque no está aceptando la promesa directamente. No está diciendo gracias Hashem, sí, que se va. Le está poniendo condiciones. Le está diciendo, ok, pero si él le ha dicho bien claro. Y él no le dice, ¿qué es esto? ¿Qué le está pasando por la mente? Después de pasar años en casa de Labán, Yaacov toma una decisión radical y arriesgada para marcharse. Todos sabemos que cuando Yaacov salía de la casa de Labán, se encuentra con su hermano Esaf. Y tiene miedo porque Esaf viene hacia él con 400 hombres. Pero algo de lo que no solemos darnos cuenta es que fue Yaacov quien inició este contacto con Esaf. Lo indirecto sería abandonar la casa de Labán y tratar de evitar a Esaf. Esaf está en algún lugar de seguir. Puede llegar fácilmente a su casa en Ganán sin aleitar a su hermano en seguir, pero decide no hacerlo. ¿Ok? Vamos a ver ahora entonces. Entonces, aquí vamos a ver algo, que es lo que dije yo, de dónde viene el nombre. Y se van a dar cuenta la razón que ven los sabios, los jajamín, que vienen, o sea, entendiendo de dónde sale el nombre. Y hay una razón por la que sale el nombre. ¿Ok? Eso es lo que nosotros entendemos. Vamos acá en Génesis 32, 3. Porque en el hebreo está en el verso 4. O sea, cuando está entre paréntesis, está en el hebreo. ¿Ok? Vamos a leer el 3. Dice así. Y envió Jacob, mensajeros delante de sí, a su hermano Esaf, a la tierra de Seid, al campo de Edom. Como ven, su hermano está en Seid. Dice, Bajishlach, Yaacob, Malajim, 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 no, acuérdense que son mensajeros. Lefanaf, Lefanaf, delante de su cara. ¿Ok? El Esaf, Ajif, a Esaf, su hermano. Dice, Arzá, Seid, a la tierra de Seid, ¿Ok? Se de Edom, el campo de Edom. Porque sabe que Edom, también se llama a Esaf, se le llama por el nombre. Se le llama Seid, o también se llama Edom, en fin. Luego nos vamos al verso 16. Vamos a la parte B, donde dice, Y dijo a sus siervos, Pasad delante de mí y dejad espacio entre maná y maná. Entonces leemos aquí. Dice, Ybrú, Lefanaf, ¿Ok? Berrabaj, Tazimú, Ben Eder, Ben Eder, Ok, ahí está. Crucen delante de mí, O vayan delante de mí, ¿Ok? Y pongan, pues, Las crías, en realidad acá se han traducido como manadas, ¿Ok? Este, Dejad entre maná y maná. ¿Ok? Así que, Vemos acá, Quiero que vean, En el anterior vimos, Lefanaf, ¿Ok? ¿Ok? Delante de él, Delante de, Este, A la presencia de su hermano, O delante de la cara de su hermano, Acá, este, Crucen delante de mí y de mi cara, Es lo mismo. Y luego vamos al verso 17b, Que dice, Este, Dice, ¿De quién eres? ¿De quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? ¿Ok? Dice así, Ok. Y le preguntó diciendo, ¿De dónde eres tú? ¿Y a dónde vas? ¿Y qué cosa es? ¿De quién es esto que está delante de mí? ¿Quién es el que está hablando acá? ¿Ok? Este, Acuérdense que, Acá es este, Este, Jacob le está diciendo, Cuando te encuentres con mi hermano Saúl, Creo que le dirá, Este, ¿Cómo se llama? Y, Y te pregunte él diciendo esto, Este, ¿De dónde vienes? ¿De quién es tú? ¿Qué sé yo? Este, ¿Y qué cosa es esto? ¿Qué llevas delante de ti? ¿Qué cosa es? Ulemi ele lefaneja. Ahí, Vemos nuevamente, ¿Y qué es esto que está delante de ti, Delante de tu cara? Nuevamente, Lefaneja, La cara tuya. Luego, Vemos al verso 20, Y al verso 20, Dice así, ¿Ok? Y además le diréis, Aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, Pues pensaba, Apaciguaré con, Subiré con el presente, Que va delante de mí, Luego veré su rostro, Y quizás levante mi rostro. Miren esto, Ve a Marten, ¿Ok? Ve a Marten, Gam, Giné, Abdeja, Yaacob, Y le dirán, También he aquí, Tu siervo Jacob, Ajareinu, Mira atrás de nosotros, Que amar, Porque dijo, ¿Quién? Jacob, Este, Amar, Ajapra, O, ¿Qué es? Ajaperá, Ajaperá que es el verbo kipur, Kapar, Que es espiar, Cubrir, ¿Ok? Acaparé, O acá lo han traducido como apaciguaré, Panab, Su cara, Acá me olvidé de ponerlo en rojo, Pero acá debía haberlo puesto, En rojo, Y me ve si, Ahorita lo corrijo, ¿Ok? Porque no me gusta, Pasar de alto acá, Vamos a corregirlo, ¿Ok? Esto es algo que estoy tratando de enseñarles, Y quiero que ustedes, Ay, Ay, No me agarro, Todo me dice, Ese es el problema que hay a veces, Ok, Ok, A ver si vamos a moverlo a poner en toda la pantalla, Ok, Entonces dice así, Entonces también aquí tu siervo viene, Este, Como se llama, Atrás de nosotros, Y porque dirá, Decía, Este, Este, Apaciguaré su cara, ¿Ok? La segunda línea dice, Baminjá, Jajolejé, Lefanab, Con la minjá, Que se trae eso como regalo, Que envío, Delante de él, Delante de su cara, Lefanab, Nuevamente, Beajadeiken, Y después de eso, En, Ede, Panáf, Otra vez, Acá está otra vez, Me volví a equivocar, Ok, Tengo que corregirlo, Hermanos, Porque si no, Si no, No vamos a poder ver todo esto, Ok, Ay, 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 Eso me pasa cuando estoy dando clases, O sea, No me reconoce, Que me equivoco 50 veces, Tengo que estar arreglando la cosa, Ok, Ok, Entonces dice, Porque dice, Pues Apaciguaré su cara, Con la minjá, Que estoy enviando, Lefanab, Delante de su cara, Beajaré, Kenere, Panáf, Y después sobre su cara, Ulayisa Panay, Y quizás levante yo mi cara, Así que imagínense aquí en este verso, Estamos viendo que cuatro veces está la palabra Panáf, Y por último terminamos el verso 21, Ok, Donde dice así, Y aquella misma noche, Ok, Este, No, Perdón, Pasó pues el presente delante de él, Y aquella noche permutó en el campamento, Ah, Sí, Exactamente, Ok, Pero como se dan cuenta en el español, No nos salta, No nos salta esta palabra, Pasó pues el presente delante de él, Y aquella noche permutó en el campamento, Ok, Y pasó la minjá, Al Panáf, Delante de él, Al Panáf, Acá lo ha traducido que, Delante de él, Ok, Exactamente, Pero en realidad es delante de su cara, Bejú, Lan, Balaila, Bejú, Ba, Mahané, Ok, Y él que se acostó, O este, ¿Cómo se llama? En la noche aquella, Este, Ba, Mahané, Ok, Este, Pernotón el campamento, Ok, Pernotón el campamento, Es lo que dice, Mahané, Mahané el campamento, Así que miren en este contexto, Que estamos viendo aquí, En todo este encuentro de Jacob con Esaf, ¿Cuántas veces estamos viendo aquí, Que está en estos versos, La palabra cara, Ok, Lefanaf, Es delante de su cara, Realmente, El hebreo es delante de la, Lefanaf es cara, Lefanaf es delante de él, De su presencia, De su cara, La realidad es de su cara, Ahí tenemos el 3, 1, El 16, Otra vez 2, 17, 3, El 20, 4, 5, 6, 7, 8 veces, En este, En este encuentro, 8 veces esta palabra, ¿Y ahora qué pasa? Por eso, Hay una palabra que aparece una y otra vez en el texto, Lefanaf, Que tiene que ver con rostro, Comienza justo al principio de cuando envía mensajes a sus hermanos, Cuando envía regalos, Y la razón, Tal vez puede encontrar el perdón ante su rostro, ¿Qué es lo que está diciendo? Con estos regalos que van ante mi rostro, Y después veré su rostro, ¿Ok? Y el 20, 21 dice, Lo que leímos antes, Y después de esto, ¿Ok? Quizás, Veré su rostro, El rostro de su hermano, Y yo podré levantar mi rostro, Tal vez levante mi rostro, Cara a cara, Cara a cara, Todo gira en torno a la cara, ¿Es lo que es? Y justamente, Cuando se encuentra con el luchar con el, El ángel, Dice, Que después, Sabemos que él cruza y lucha con el ángel, ¿Ok? ¿Cómo lo llama? Peniel, La cara del ojín, ¿Ok? Peniel, Panab, El, El rostro del ojín, Ahora, ¿Qué es este énfasis en el rostro de repente? Escuchemos el cambio de nombre una vez más, Porque has luchado con los hombres, Y con Hashem, Y has sobrevivido al encuentro, ¿Cómo luchas? Cara a cara, Cara a cara, La lucha que con el ángel, No solamente la tuvo cara a cara, Con su hermano, Porque él estaba pensando que iba a entrar en una lucha, Porque su hermano venía con 400 hombres, Pensaba que era una lucha, Y se repite esa palabra, La espanable, La espanable, La espanable, La espanable, Que tiene que ver con cara, 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 Y de hecho él estaba dispuesto a enfrentarlo cara a cara, Por eso que arreglan sus campamentos, Y ponen lo de Lea primero, A Raquel la ponen al final, Y vemos toda esta historia, Ok, Y de hecho ahí está pues, Vayikra, Yaacov, Shem, Hamakom, Ok, Y esto es, ¿Cómo se llama? Este, Lo que él después de la lucha con el ángel, Dice ese, Y llamó Jacob, El nombre del lugar, Hamakom, Peniel, Y Raiti, Porque he visto el lojim, Panim al panim, Cara a cara, Y fue librada mi alma, Ahí está, Miren esta, Esta cosa, Eso les digo, Todos en contexto, Todos en contexto, Más hermanos, Contexto, 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 El cambio de nombre indica que Yaacov se enfrenta a Hashem y a los hombres, El nombre expresa lo que ha sucedido, Un cambio fundamental en la forma en que Yaacov se ha enfrentado a Hashem y a los hombres, Ahora merece llamarse a Israel, Ya no es Yaacov, El que da la curva, Ahora es cara a cara, Directo, Frente a frente, Ya no se curva, No se da la curva, El nombre que su madre nunca quiso, Es el nombre redentor, El nombre que ya no da rodeos, El nombre que es directo, Yisrael, Quizás hay un eco, Por eso es su nombre que es Yashar El, Ok, Si somos Yisrael, Vamos a ver que está la raíz, Yashar El, Recto con el ojín, Recto con la gente, Ya no hay rodeos, Ya no hay curvaturas, Ya no hay nada de eso, Ahora todo es cara a cara, Cara a cara, Ok, Así que como verán, Amados hermanos, Esto es lo que es, Verdadmente, Aprender, A estudiar las escrituras, Ok, En contexto, En contexto, Ustedes tienen que, Hay una cosa que se llama, Como una campanita, Que yo le llamo, Que es, Vean en la historia, Que palabra es la que se repite más, Cuando ustedes ven que esa palabra, Se repita más, Ok, Ahí se tienen que dar cuenta, Que es el mensaje, Que te está transmitiendo, Entonces ahora entendemos, El nombre, El nombre de Yaacov, El porqué, El porqué Yaacov, Este, Su nombre se puso Yaacov, Porque estaba hablando del talón, Y el talón es algo curvo, No es algo recto, No es algo que enfrenta, Es como que da rodeos, Ok, Efectivamente, Él hizo rodeos, Él hizo engañón, No engañó, Para decirlo, Suplantó, Y es interesante que, La palabra suplantar, Tenga que ver con planta, Que es la planta, Aquí donde está el talón, Me parece muy interesante, Así que, Eso es lo que vemos, Que él está, De verdadmente, En todos estos encuentros, Como vemos, Para apaciguar al hermano, Para el encuentro con el hermano, Ok, Como vimos, Él hubiera podido ir de frente a su casa, Pero sin embargo, Mandó a seguir, A buscar a su hermano, Le mandó regalos, Porque él quería también hacer el shalom, La paz entre su hermano, Ok, Así que, Como vimos en la clase pasada, Con la historia de Sab, Y así que, Ahora entendemos, De verdadmente, El nombre de Israel, Porque Jacob, Él llamó a Israel, Ya no va a dar rodeos, Ya no va a dar, Jacob fue a hacer curva, Como el talón, Ahora va a ser directo, Cara a cara, Va a confrontar, Se confrontó, Cara a cara, Con su hermano, Y se confrontó, Cara a cara, Con Elohim, A pesar que fue con rodeos, También con Elohim, Como lo fue con su hermano, Ahora no, Ahora cambió, Y por eso que ahora va a coger su caminito, Su camino, ¿Por qué? Porque como estuve dando rodeos, Ahora ya no se va a poder dar rodeos, Ahora estás cojo, Tienes que caminar, Despacio, Y se frente rectamente, Y eso es lo que vas a tener que hacer, Así que ahora tiene sentido el nombre, Pero sobre todo, Lo que me parece más interesante es eso, Que ahora sí, Se convierte en recto, Ya no es curvo, Ya no es rodeo, Ya no es talón, Ahora es Israel, Que también puede ser, Este príncipe de, De él, De Hashem, ¿Ok? Porque también está la palabra zar, ¿Ok? Lo que pasa es que tiene la yot por delante, Así que como verán, Amados hermanos, Esta es la forma de estudiar la Torah, Y de entenderla, Y de verdad, Por eso les digo, Sin el hebreo, Sería imposible, Así que, Hay que le diga, Que no es necesario estudiar el hebreo, Para poder entender, De verdad, Amados hermanos, No está siendo sincero con ustedes, Porque, Honestamente, Hay un, Las escrituras son hebreas, ¿Ok? Y los que hoy día llaman, Reyes y hebreas, Sin embargo, Nadie se preocupa por estudiar hebreo, Entonces, ¿Qué cosas están haciendo? Haciendo lo mismo que hacen los pastores cristianos, Que leen esto que el otro, Nos dan el nombre para allá, Y hacen sus predicas, Sin basarse en contexto, En los, En los, En los midrashim, En la forma que ven los rabinos, En la forma que, De estudio, De los rabinos, De los jamines de Israel, Los sabios de Israel, Que nos pueden mostrar, Todas estas maravillas, Así que esto es increíble, ¿No? Eso es algo que ya se aprende con la práctica, Así como verán, Espero, Pues, Amados hermanos, Que hayan disfrutado esta clase, Y vean, De verdad, De verdad, De verdad, El sentido que tiene, Y lo que sí quiero aclararles, Ustedes van a ir a la Congreso Strong, A buscar la palabra, Le Fanaf, Y van a ver, Que le va a salir la palabra, Panaf, Que es cara, ¿Ok? Porque, De verdad, Le Fanaf, Es delante de la cara, O sea, Simplemente es una forma diferente, Este, Como se llama, De cambiar la raíz, Que la raíz de cara, ¿Ok? O sea, No hay una palabra, Una Congreso Strong para Panaf, Y otra Congreso Strong para Le Fanaf, Es la misma, ¿Ok? Así que es lo mismo, Por eso que, Delante de él, O en realidad es, Delante de su rostro, ¿Ok? Delante de su cara, Eso es lo que es, Significa Le Fanaf, Así, Ok, Lógicamente se traduce este, Delante de él, Que se yo, Pero lo que por donde es aquí, Es cara, Cara, Por eso vemos que llamó Peniel, Porque vio lo que en qué, Panim le Panim, Así que, Todo tenía que ver con la cara, Pero ahora ya no es con rodeos, Ahora es, Cara, 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 Recto, Y ya, Y hallar el recto con el lo que, Así que espero que hayan disfrutado, Y como siempre les pido, Pues amados hermanos, Traten de apoyarnos, La verdad, Este, Es bastante trabajo, Hacer estos, Estas clases, No son fáciles, Toma tiempo, Este, Buscar, Qué enseñar, Preparar el PowerPoint, Grabar, Subir, En fin, Todo eso, Es realmente, Este, Es un trabajo, Pero bueno, Mi compromiso, En verdad, Amados hermanos, Está con el Eterno, ¿Ok? Y yo ya, Se retiro el Eterno, Que él pondrá, En el corazón de las personas, De poder, Este, Que valoran, Y disfrutan estas enseñanzas, De ser recíprocos, Y apoyar a nuestro ministerio, De verdad, Ya les voy a contar, Este, Este año, Eh, Que, Que va a venir el próximo, Gregoriano 25, Pero en este año 85, Que hemos empezado, De verdad, Este, Más que nunca, Voy a necesitar su apoyo, Y ahora les voy a contar, Porque, Este, Uy, Estoy tomando un camino diferente, Eh, Bueno, Siva Hashem, Donde sea, Pero, Va a ser una vida diferente, Para mí, Algo que estuve, Clamando al Padre, Tanto tiempo, Y me lo ha cumplido, Y ya voy a, Este, Pues transmitirles, En algún momento, Bueno, Yo estas clases, Este, Las estoy haciendo, Súper, Súper adelantadas, Antes de que ustedes, Las van a ver, Porque, Casualmente, Por ese cambio, Es que estoy grabando, Todas estas clases, Muy, Muy adelantadas, Eh, Para decirles, Este, Esta clase, A ver, Déjenme ver, Mi calendario, Déjenme ver, Esta clase, Ustedes la van a ver, Miren, Para que vean, Donde está Mariela, Ok, Esta clase, Ustedes la van a ver, El Shabbat, 14 de diciembre, Y saben que día, Lo estoy grabando, Hoy día, En el Shabbat de Sukkot, Octubre, Hoy día que estamos, 17 de octubre, Porque, Sí, Además, He estado grabando, Todas las verellitas, Al principio, Todo adelantándome, Porque, Por lo que se me viene, Y no quería fallar, A dejar de subir, Cada viernes, La parasha, Así que, Realmente, Me conformo, Con dos o tres, Que disfrutan, Las enseñanzas, Y que dos o tres, Bueno, Este, Respondan, Y a esos, Estades, Realmente, Se alegra mi alma, Pero, Como siempre les pido, Ahora también, Más que nunca, Necesitamos sus oraciones, Manténganos la oración, Y también, Como siempre les pido, Pues, Compartan nuestras enseñanzas, Para que más personas puedan verlo, Y, Realmente, Más personas puedan apoyar su ministerio, Así que, Eso se trata, Compartir los videos, Así que, Bueno, Espero que hayan disfrutado esta clase, Y será hasta la próxima, Que tengan un Shabbat Shalom bendecido, Y Shalom Alejem.